Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana Como un enfermer extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro papi en punta cana Ay que rico si tú me llevas contigo Te lo tengo apretadito Tú eres lo que necesito Ay bendito Ay que rico si tú me llevas contigo Te lo tengo apretadito Tú tienes todos esos truquitos Ay bendito Contigo no pongo pero hasta mañana me quedo Tú sabes que voy a fuego pa' Ándale mándame lo que yo que recuerdo lo que hicimos Y ahora siento que yo quiero más Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Que no me responde Yo te ando buscando Y tú te me escondes Dime cuándo y dónde Que no me responde Yo te ando buscando Y tú te me escondes Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro papi en punta cana Tú eres Como el sol tocando siempre en mi ventana Como una enfermera extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas La materialista V1 El productor de oro Baby en sí Dile Eurimatos Seguimos Rompiendo records Anónimo Geral Dile Eurimatos Dile Eurimatos Dile Eurimatos